saludos amigos continuando con el repaso sobre el banco de trabajo assembly 4 acá vamos a ver lo referente a ensamblajes anidados entonces vamos a recordar un poco lo que ya tenemos en los vídeos anteriores habíamos construido unas partes acá y además habíamos hecho un ensamblaje bueno ahora viene la parte de hacer el ensamblaje anidado y lo primero que hay que tener aquí presente es que los archivos que vayamos a usar en estos ensamblajes anidados deben ya estar guardados entonces yo voy a cargar uno que ya cree para hacer el ensamblaje anidado porque aquí está esto creamos aquí un modelo tal como decimos la vez pasada y aquí lo que vamos a tener a nuestra disposición para ensamblar van a ser vamos a ver las partes que están que están acá en lo que hemos denominado reservorio pero además también el propio modelo eso lo vamos a tener a nuestro alcance acá entonces que vamos a hacer primero vamos yo voy a construir aquí en este ensamblaje en el modelo voy a construir un croquis para luego apoyarme en él y colocar un sistema de coordenadas local para hacer el ensamblaje el procedimiento es prácticamente el mismo que en el caso anterior salvo lo que les estoy diciendo ok aquí tenemos el croquis y yo voy a utilizar este par de segmentos para crear un sistema de coordenadas locales bueno aquí lo tenemos en un ensamblaje digamos real este croquis podríamos usarlo para seguir colocando otro sistema de coordenadas locales para luego hacer el ensamblaje vamos ahora a insertar una parte pero la parte que voy a ensamblar es el ensamblaje para que sea un ensamblaje de ensamblajes entonces hacemos como siempre pues le damos aquí insertar estamos aquí en el modelo le damos aquí insertar de un enlace a una parte ya que escogemos esta parte que dice modelo y vamos a agregarle aquí una y ahora lo que voy a hacer es hacer coincidir el origen de este ensamblaje que estoy recién insertando con el padre el origen del sistema padre de las equipadas del ensamblaje padre entonces este con este y le doy ok y ahí tengo bueno ahora lo que voy a hacer lo siguiente voy a colocar otro ensamblaje de ensamblajes bueno acabo de hacer una pausa inesperada así que voy a repetir algo de lo que estaba haciendo aquí voy a insertar otra parte y la voy a colocar el origen del ensamblaje que voy a colocar ahora lo voy a colocar acá pero además le voy a agregar otra cosa entonces insertamos le digo que inserte el modelo a esto lo voy a llamar lo voy a agregar una vez y ahora voy a hacer coincidir el origen de esto que estoy agregando acá le agregado el b entonces lo voy a colocar aquí voy a hacer coincidir este con este de acá está bien entonces no es que hay un error que es acá y ahora le voy a decir que este origen el que tiene la assembly en la ensamblaje anterior acá lo va a hacer coincidir con el que está acá entonces le digo aquí que usted como está y le voy a dar ok pero antes de eso vamos a darnos cuenta de algo que también tenemos aquí otro par de herramientas podemos hacer traslaciones en los ejes y hay más rotaciones yo le voy a hacer aquí una rotación para rotaciones de 90 grados según el eje de 90 el eje z vamos a hacerlo una vez y otra vez y con eso voy a concluir mi ensamblaje pero de acá ya tengo mi ensamblaje listo lo que me toca ahora bueno voy a ocultar esto aquí si selecciono el modelo puedo quitar los sistemas de coordenadas local y aquí tengo esto es básicamente aquí está resumido creo que si no todo casi todo de lo necesario para hacer un ensamblaje de ensamblajes entonces bueno eso es todo lo que lo que les tengo por ahora como siempre si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban al canal a que le den a la campanita para que les avise youtube con su auto y hay que compartan todos saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego